Hola, ¿qué tal? Estoy en Soriana y quiero mostrarles la gran variedad de aderezos que Clemente Yax tiene para ti. Primeramente tenemos el aderezo Milislas, reducido en grasa. Después, Milislas regular. Italiana. Aderezo Ranch, reducido en grasa. Aderezo César, reducido en grasa. Y aderezo César, regular. También tenemos una nueva presentación de Clemente Yax, aderezo de Eneldo. Este es un aderezo Premium, por eso está con otros aderezos Premium. Sin embargo, el precio de nuestro aderezo es mucho menor. Como darás cuenta, nosotros manejamos una gran cantidad de sabores diseñados especialmente para todos los paladares. Espero que disfrutes tu aderezo.